La Administración Departamental apoyó la posesión de la Mesa de Participación de Víctimas de Norte de Santander, espacio en el que 26 representantes de los diferentes hechos victimizantes articularán estrategias en pro de las 273.000 víctimas caracterizadas en la región. La Gobernación apoya con toda la logística, la manera financiera, para que la Mesa pueda desarrollar su actividad y representar a las 300.000 víctimas del conflicto armado en el norte de Santander. Hay que resaltar que es una mesa que se compone con todos los hechos victimizantes, con todos los gremios y personas que hacen parte de esta, jóvenes, mujeres, afro, LGTBI, indígenas, anciano, adulto mayor. Y lo más importante es saber que la Gobernación siempre ha estado comprometida con esta mesa departamental. Estos sobrevivientes del conflicto expresaron la importancia de contar con la presencia de delegados de instituciones públicas quienes refuerzan sus conocimientos y procesos con el fin de garantizar una participación activa. La participación a las víctimas se ha venido garantizando de manera progresiva y paulatina. En realidad este espacio, además de ser legítimo para lo que es la participación de las víctimas en un espacio que tiene un buen relacionamiento institucional y de tal forma podemos llegar a concretar un plan operativo que en realidad determine unas acciones muy concretas y específicas en favor del bienestar y el desarrollo de todas las víctimas del departamento. Gracias por ver el video.